La cadena de supermercados Mercadona entrega diariamente a la casa hogar de los hermanos de la Cruz Blanca, Nuestra Señora de Los Ángeles, productos perecederos, una acción social que realiza en 270 centros de diferentes localidades. Aquí en Ceuta también. En el establecimiento que Mercadona tiene en el Sardinero, Evelyn Díaz, trabajadora de la tienda, está preparando toda la mercancía que hoy la compañía va a donar a la casa hogar de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca. Ella misma nos explica en qué consiste su labor. Pues nosotros todas las noches, al final del día, cogemos los productos que están próximos a su caducidad y los donamos a la Cruz Blanca. Todos son productos frescos y de proximidad. Son tanto carne como fruta, verdura. Estos palets son entregados a las cocinas de Cruz Blanca para realizar las comidas del día. Apenas unos metros separan ambas instalaciones. La colaboración de Mercadona se iniciaba en abril del pasado 2019. Solo durante este 2020, Mercadona ya ha entregado más de 28 toneladas de comida perecedera al hogar de Nuestra Señora de los Ángeles, perteneciente a los hermanos de Cruz Blanca, que atiende de forma diaria en su comedor las necesidades alimenticias de más de 37 personas. Carnes, pescados, verduras, frutas, productos frescos y de proximidad en general forman parte de las donaciones diarias de Mercadona al comedor social de los hermanos de la Cruz Blanca, cuyo responsable, el hermano Cosmas, no cesa de agradecer. Ayudan mucho y estamos muy agradecidos porque hay mucha gente que come dignamente porque Mercadona ayuda mucho tomando esta iniciativa social. Cosmas agradece el trato cercano, el cariño y la comprensión que Mercadona ha dado siempre a Cruz Blanca. Cruz Blanca normalmente decimos somos una familia que acoge, acompaña y transforma. Recibimos a todos y estamos muy agradecidos de ver esta iniciativa de Mercadona. Seguimos cada día pensando de que hay muchas personas que tienen necesidad y necesitan vivir una vida digna. Y viendo esta iniciativa que ha tomado Mercadona, por supuesto, si hay más entidades que les gustaría colaborar con nosotros, estamos contentos para hacer las personas que mejoren su presente. La donación se realiza diariamente gracias a los recursos logísticos y humanos que también aporta Mercadona y se entregan en las mejores condiciones de calidad y seguridad alimentaria. Alimentos llenos de solidaridad. Gracias por ver el video.